¿Cómo se convocó en algunos municipios, en salones mediante el cronograma y en otros? Se están haciendo en las propias oficinas de transporte. Con la presencia de personal médico, ahí ellos están con sus medios de automotores, se realizan las pruebas como ellos lo realizan. Hay muchos transportistas que ya se están viendo en la ciudad, con los nasobucos, las piqueras incluso, como están limpiando. Cuando suben y bajan, terminan los viajes, ellos limpian sus vehículos. E incluso cuando ven a algún cliente con alguna sintomatología sospechosa, como ayer un transportista de una llamada a Gacel, enseguida remitió al cliente, como iba en la ruta de Dolores, hasta el policlínico que está en Dolores, en 11. Bueno, aquí puedes ver, con mi jabón, aquí está acá, con el cloro, vaya, con la hija hume, esto en realidad lo puse hoy, con el cloro, normalmente puedes ver que el jabón está usado, con el cloro lo voy a ver las puertas, limpiarlo, o sea, la manipulación que más puedan tener los bruta, el simón, después de irse de más, lo entiendo, y la gona, y tratar de constantemente la dame las manos. Aún que los tengo ahora mismo, los recojo de camino a la Havana, que es un trato, la casa de mamá, se los veo todos los días y a menos nada. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.